Y estamos, estamos levantando la voz, ¿sí? Decíamos hoy temprano y más que nunca hoy en defensa de la educación pública y de las universidades. Y tenemos ya en contacto a alguien con quien vamos a conversar sobre estos temas, porque se trata nada menos que de Marcelo Creta, secretario de Políticas Universitarias de UTC Tera Capital. Buenas tardes, Marcelo, ¿estás en contacto? Hola, buenas tardes, gracias por el llamado. Muchísimas gracias a vos que has podido darnos un momento para conversar, bueno, de este tema que tanto nos ocupa a todos, hoy hay un avasallamiento de parte de las políticas nacionales impulsadas por el gobierno de mi ley, y después de una, yo diría, en mi opinión, vergonzosa sesión en diputados, donde a través de aprietes y alguna cosa que no se sabe, hubo hasta diputados que dieron vuelta su voto, ¿no? Y habían prometido una cosa e hicieron otra, convalidando el veto presidencial. De eso queremos conversar con vos. Bueno, la verdad que lo que ha pasado esta semana es un paso atrás para el gobierno, ¿no? Ellos esta vez no lo pudieron festejar ni siquiera con un asado como fue con los jubilados. Lamentablemente lo que han consolidado es un movimiento nacional, donde dentro del ADN de los argentinos está la defensa de la escuela y la universidad pública, ¿no? Y lo ha demostrado con una amplia mayoría en el Congreso, le alcanzó consolidando un tercio nada más para poder consolidar el veto. Pero la verdad es que la situación de las universidades y la educación pública es alarmante. Y nosotros, con una movilización masiva la semana pasada y la otra, y en abril, hemos mostrado que el sector de educación pública, universitaria y la educación en general, está dispuesta con el abrazo de la sociedad, porque eso es lo que ha tenido las movilizaciones masivas. Más de dos millones de personas movilizándose en todo el país, en cada uno de los lugares donde hubo movilizaciones. La de abril fue muy masiva, pero la de hace una semana superó ampliamente a la otra. Y lo hizo muy federalmente, que eso es algo que el gobierno tendría que haber tomado nota. Y evidentemente ha puesto de relieve no solamente un problema fiscal, que pensábamos que podía ser. Al principio uno entendía que había que hacer un ajuste fiscal para ordenar las cuentas, pero la verdad que no es el caso de las universidades. Claramente el gobierno ha mostrado, se ha sacado la antifaz y ha planteado que lo que quiere es la destrucción del sistema educativo, ciencia, tecnología y universidad, y planteó muy fuertemente el tema del arancelamiento. O sea, muchos de ellos, el presidente de la comisión de presupuestos, el señor Espert, diputado, Venegas Lynch, diciendo que no había que estudiar y había que ir a los talleres y a las estancias de ellos, para qué quieren que los chicos estudien. O sea, tienen un modelo de país, quedó en relieve. Ya el gobierno no es un problema de ajuste, como dice que quiere respetar las universidades públicas, y la escuela pública, es mentira. Está planteando ya con ataques, como lo hizo hablando del adoctrinamiento a principio de año, ahora habla de auditoría. Ahí hay otra gran mentira. O sea, el 90% del presupuesto universitario es salario. Y el salario lo pagan ellos, directamente del Ministerio de Economía y del Ministerio de Educación, hacia las universitarias. O sea, esos auditan, lo que pagan es ellos mismos durante todos los meses, el primero de cada mes. Por lo tanto, la Argentina tiene que saber que todo esto es lo que realmente tapa es el proceso de arancelamiento y de limitación a las clases populares dentro de la educación, porque es el único mecanismo de ascenso social que tienen los sectores más protegidos de la Argentina, más en un momento donde tenemos el 70%, hay 54% pobreza, y el 70% de esa pobreza son jóvenes, son jóvenes que tienen que educarse. Por lo tanto, si le limitamos mucho más el acceso a la educación, que es el único igualador, estaríamos mucho peor que antes, ¿no? Y eso es lo que ha demostrado la sociedad que no está dispuesta a denegar. Por eso esta semana hubo un amparo nacional, va a seguir la semana que viene, y hay una jornada de lucha, y lo que hemos definido dentro del marco del Frente Gremial Universitario es que durante todo noviembre federalizar, seguir federalizando la protesta, trabajar sobre las provincias, ir sobre los gobernadores que también, por cambio de plata, han acompañado con algunos diputados, han dado vuelto su voto para lo que pasó con el veto, con lo que pasó con los jubilados, y con el veto del Frente Gremial Universitario. Bueno, ahora viene la gran discusión que es la del presupuesto, que el presupuesto que mandó mi ley lleva a algo que es peor, ¿no? El 50% del presupuesto que mandó es mucho más bajo que el de este año. Por lo tanto, si este año ya era muy difícil y estamos en una situación de crisis, el año que viene es imposible funcionar a partir de enero. Por lo tanto, lo que estamos pidiendo a todos los legisladores, sobre toda esa parte masiva de 160 diputados que han acompañado la ley de presupuesto, que modifiquen el presupuesto educativo, ¿no? Marcelo, sí, pensaba, cuando vos decías que hablan de que sea doctrina, o una cantidad de mentiras, lo de las auditorías también, que van claramente en contra de la educación, la universidad, la ciencia, y algunas más que otras, ¿no? Porque pensaba en la Universidad de las Madres, por ejemplo, que son atacadas. Otra de las universidades que es atacada es la Universidad Nacional de las Artes, porque tiene que ver con la cultura, y el arte, y la cultura popular desde ya. Y tenemos ya en el equipo a Pablo Napoli, quien es incluso delegado, no docente, en esa facultad, y te quiere hacer algunas preguntas. Te hago el paso, Pablo. ¿Cómo? Hola, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto escucharte. Hola, Pablo, buenas tardes. Buenas tardes. Escuchame, yo me quedé pensando, no te estaba escuchando hablar, yo entiendo que el gobierno ha estado despertando un gigante dormido con todo lo que significa el movimiento universitario, que si bien no tuvo la reacción que tendría que haber tenido desde que empezó esto, creo que ahora se está aceitando a pasos agigantados. Pero además, y esto en reflexión quería compartirla con vos y ver qué opinabas, me parece que está juntando el movimiento estudiantil con el movimiento de los trabajadores. Y eso ya ha pasado en la historia argentina, ¿verdad? Y sin duda, el ejemplo más grande es ver el cordobazo, ¿no? De lo que fue trabajadores estudiantes en la calle. Cuando claramente las políticas de los gobiernos, en ese momento de una dictadura, o los gobiernos autoritarios pretenden ir sobre las causas populares, que una de esas, por lo que yo decía, el ADN en los argentinos, yo el día de la plaza me tocó hablar, ¿no? En uno de mis cursos yo planteaba, la Argentina viene defendiendo la educación en la universidad pública de hace más de 100 años, desde la ley 1420 hasta acá, con la reforma, después con la resistencia a la noche de bastones largos, con la gratuidad del 49, con la resistencia a la dictadura genocida, por eso también están atacando a la Universidad de las Madres, porque es el poder simbólico de educar bajo la memoria de verdad y justicia. Bueno, esto ha pasado con la histórica Carpa Blanca, donde nosotros planteábamos el financiamiento permanente. Bueno, esas son las cuestiones que esta política, que ahora se dice libertaria, ¿no? Pero son ajustes ortodoxos liberales que han hecho salvajemente en la historia hace muchos años, ¿no? Y bueno, siempre, en todos esos gobiernos, desde hace más de 100 años, lo que han planteado concretamente es el ajuste sobre la educación y sobre la salud y los jubilados. Si uno ve los dos vetos, es lo mismo que pasó en el 2001, es lo mismo que pasó en los 90, es lo mismo que pasó con Martínez Dios, es exactamente lo mismo. O sea, repiten las políticas. Y la verdad es que el pueblo siempre ha salido a sostenerlo, a bancarlo, a mantener que la necesidad de futuro es con educación, ciencia y tecnología. Además, hay otra cosa que es muy importante, que tiene que saber la sociedad, por eso, lo que le comentaba recién, del ataque permanente a esto de las autoridades, al adoctrinamiento. La universidad, el otro día dicen unas consultoras que tanto les gusta a este gobierno medir lo financiero, que mide los bonos, el riesgo del país, son las mismas que miden el cumplimiento de las universidades a nivel de Latinoamérica y América, ¿no? Y las colocan entre las primeras de Latinoamérica y las universidades argentinas, y entre las primeras 50 en el mundo, o sea, con más de 3.500 medidas en el mundo. Esto tiene que ver con que, y con un presupuesto que en la región Argentina invierte en política de educación superior, en universidades, el 0,73 del PBI. Brasil, ni compararnos con Estados Unidos o Europa, ¿no? Brasil hace cuatro veces más inversión que nosotros. Bolivia, Paraguay, Uruguay, cualquier Chile, cualquier país, cualquier color político que les guste, invierte el doble o más, o hasta cuatro veces más que Argentina. Y sin embargo, Argentina está entre las primeras de Latinoamérica. Esto tiene que ver con el éxito de la educación pública que hace 100 años venimos defendiendo. Y con muy, o sea, es algo que el Estado, porque acá está la discusión de fondo en todo esto, ¿no? Es, este gobierno vino a destruir el Estado. Y la universidad es el Estado. Claramente es el Estado. La educación pública es el Estado. Y el Estado hay que defenderlo con presupuesto. Bueno, lo que están haciendo es asfixiarlo. No lo pueden cerrar, como hicieron con los trabajadores estatales, o como la cultura, como bien decían ustedes, sectores donde van cerrando un montón de sectores de la cultura. Acá no lo pueden hacer directamente. Entonces lo desfinancian. Bueno, se sacaron la careta. El objetivo concreto es ese. Nosotros lo que estamos defendiendo es el financiamiento y mostrar que estas consultoras plantearon que la gente, que la sociedad argentina sobre el sector que más confía, la institución que más confianza tiene en la Argentina es la educación pública y la universidad pública. ¿Por qué? Porque funciona. Porque le da cerso social a la sociedad. Bueno, estamos en este camino, en esta lucha. Yo creo que se ha despertado, han despertado un elefante grande, porque los movimientos estudiantiles han tenido esta semana una reacción muy fuerte con más de cuarenta y pico de universidades tomadas. Yo creo que va a seguir la semana que viene. Y en esto se ha equivocado muy fuertemente el gobierno. Tiene que tomar nota y corregir el rumbo, porque si no va a pagar las consecuencias políticas, ¿no? Si no se lo corregimos nosotros. Exacto. Bueno, pero el pueblo ya no está dispuesto a ir al camino del ajuste a cualquier precio. O sea, cerrando hospitales como el Buenaparte, ajustando el Garrahan, o sea, salud, educación, seguridad, que son los objetivos principales de un Estado. Bueno, este gobierno quiere plantear la destrucción del Estado. Bueno, los argentinos no estamos dispuestos a eso. En ningún sector de lo esencial de lo que tiene que hacer un Estado, ¿no? El Estado no está solo para pagar la deuda financiera y los negocios de algunos empresarios. O sea, porque también hay que decir desde dónde se financia. Esta es la otra discusión. Yo soy profesor de economía, ¿no? En la universidad y en los colegios de la UBA. Y la verdad que yo a mis alumnos les explico concretamente siempre lo mismo. Lo que representa el presupuesto universitario, el presupuesto de los jubilados, era 0,14 del PBI cada uno de ellos. Condona, la regalía de Tierra del Fuego o bajar los impuestos a la ganancia, los impuestos a los bienes personales, en la ley del RIGI, eso cubría claramente el presupuesto. Solamente un pedazo de los 200 personas más ricas de la Argentina. O sea que es mentira que no hay fondos. ¿Dónde van los fondos, digamos? ¿Dónde está la plata, no? Y justo ayer... Perdón. Sí, sí. Lo que juzgué, salió un ahorro que se hizo en base a la deuda con el Fondo Monetario, que era una gestión que había hecho el ministro Martín Guzmán para que no se le cobraran a los países que tenían una deuda con el Fondo Monetario Internacional ciertos servicios. Estamos hablando de 3.200 millones de dólares. Clarísimamente podía ir al sistema educativo y al sistema jubilatorio, ¿no? Exactamente. Cuando decimos que son 0,14 el PBI, esto representa muy poca plata. A ver, no hacía falta comprar aviones cuando no tenés política de conflicto en la región y gastamos 600 millones de dólares en comprar los F-16 para el ejército o para aeronáutica. Y la verdad es que esa plata solucionó el problema universitario del 2024 y 2025. No es una cuestión numérica fundamental. Pero bueno, ¿dónde se asigna el dinero? ¿Dónde están las prioridades de un gobierno para sostener el Estado? Bueno, esto es lo que está en debate en este momento. Por eso nosotros, esta semana, hemos planteado la profundización del plan de lucha y le decimos no solamente al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo. La verdad que es el que tiene que defender la ley de leyes, que es el presupuesto, y tiene que asignar los fondos concretos para el 2025. Si no, las universidades y las escuelas públicas, miren, han bajado el Fondo de Incentivo de Docentes. Lucha histórica que tenemos nosotros como Cetera en la Carpa Blanca, que cobramos ese fondo que representa el 10% del salario de todos los docentes del país. ¿Por qué? Porque estaba en una ley prorrogada de presupuesto, como no hubo presupuesto 2024, se prorrogó 23. Esa plata estaba prevista, está en este año. El gobierno, como dijo, como no hay marco normativo, me quedo con la plata y no le pago a los docentes. No solo no recupera, sino que no baja el salario. Y eso tiene que ver con que no hay una ley que lo contenga, que es la ley de presupuesto. Bueno, nosotros le estamos diciendo a los legisladores y a la oposición también, ¿no? Acá tiene que aparecer la política, que hay que decirlo con nombre y apellido. Todos los bloques políticos que también hacen oposición tienen que poner una posición clara en el Congreso de la Nación con sus diputados, sus senadores, para que haya una ley seria para el 2025 y que esto no suceda. Porque la verdad, así como mandó el presupuesto el presidente, hay una baja del 50% del gasto educativo. Por lo tanto, si ahora estamos 63% bajo la inflación en los sueldos universitarios, no cobramos el fondo de incentivos que representa un 10%, no pagan la garantía salarial, bueno, es imposible funcionar ahora, imagínense dentro de tres meses, cuando además de eso le bajen otro 50%. Es ir al sistema, a la destrucción del sistema, ¿no? Están demoliendo, están pretendiendo demoler ese Estado que conocemos, ese Estado que incluye a todos, porque precisamente quieren hacer algo para muy poquitos incluidos y el 70% mirando desde afuera la ñata contra el vídeo. Marcelo, ya tenemos que despedirte. Mil disculpas. Los tiempos de la radio ya sonó el top, pero como estaba tan interesante la charla, seguimos un poquito más. Te agradecemos este contrato, si querés una reflexión de 10 segundos, de un minutito y te despedirte. Les agradezco a ustedes por el micrófono, por defender la educación pública siempre, y la verdad decirle a toda la sociedad que la semana que viene vamos a continuar luchando por el presupuesto, vamos a ir a un paro el día jueves 17 de octubre, y a una semana de lucha entera después del 21, para llevar a una movilización nacional. Y para nosotros, como siempre decimos en la frase de lucha, luchar por la educación pública siempre tiene sentido. Así que gracias a ustedes.